Muy bien y este próximo sábado 13 de febrero a las 10 de la mañana ustedes no pueden dejar de sintonizar el canal TRO porque llega el tercer capítulo de Laboratik donde Jigberto y la computadora nos llevan a conocer a través de una historia toda acerca de la internet y el computador Computadora, me copia, aquí, aquí la tecnológica, me copia Tendremos que crear una red, hemos perdido comunicación, no podemos darnos ese lujo Así que tendremos que crear una red, algo que se llame internet o cualquier cosa que nos permita estar muy conectados